Se les recuerda que como medidas de prevención ante la emergencia sanitaria, se clausuraron los espacios públicos, por lo cual no deberán permanecer ni hacer uso de ellos. Por no respetar la cuarentena motivada por la pandemia del COVID-19, la Dirección de Ciudad Pública Municipal de Lerdo, Durango, realizó la detención de 17 jóvenes, entre ellos tres señoritas, en diferentes puntos de la ciudad. Ninguno portaba cubrebocas. En primera instancia, elementos de la policía, mediante perifoneo, los persuadieron a retirarse a sus domicilios. Al omitir el llamado, se procedió a su detención, respetando en todo momento sus derechos humanos. El titular de la corporación, Zacarías Espino Andrade, informó que las personas arrestadas pasaron una noche en los separos policíacos y posteriormente fueron sometidos a trabajos comunitarios. Recordó que, de acuerdo a declaraciones del subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud, Hugo López-Gatell, la pandemia del COVID-19 aún no se ha superado. Por tal razón, exhortó a la población no permanecer en espacios públicos y mantenerse en sus hogares. Espino Andrade subrayó que las instrucciones del alcalde Homero Martínez Cabrera son claras y precisas. No bajar la guardia y reforzar la vigilancia en las áreas públicas para impedir la presencia de personas, esto con el objetivo de prevenir algún brote contagioso. Reconoció que, lamentablemente, durante los últimos días, la ciudadanía ha relajado las medidas de seguridad. Por tal motivo, reiteró que reforzarán las labores restrictivas en todos los sectores del municipio. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.